No le a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late, mi corazón cuando besa Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late, mi corazón cuando besa Cuerpo el caparate, el traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late, mi corazón cuando besa Cuerpo el caparate, el traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta